...está situada a 1,5 millas marinas del cabo de Santa Pola, de la Yud, 1.800 metros de longitud, 450 metros en la zona más ancha. A mí siempre que hablo de Tabarca me gusta decir que nunca he visto un sitio tan pequeño que tenga tanta historia, y ahora lo comprobarán durante estos días. Su nombre correcto es Isla de Nueva Tabarca, geográficamente es Isla Clana, pero a los tabarquinos les cuesta hablar de Lille. Se trata de un premio articiólogo, puesto que integra la edad principal, más los esplotes de la cantera, que es el que tenemos hacia la izquierda, la cantera de Santa Pola, la galera, que es la izquierda derecha, y la nao, ahí al fondo. Más toda la serie de escollos y arrecifes, alguna flor de agua y otros fuera del agua, que también los seguimos viendo en la fotonimia de la isla. La historia y la leyenda la enriquecen, y enriquecen además en visitantes muy ilustres, se habla del general cartaginés Amir Calbarca, padre de Aníbal, se habla de que San Pablo estuvo en la isla, pero la realidad es que solamente hay unos pequeños rastros de un asentamiento romano, y hasta bien en todo el siglo XVIII no se han encontrado pruebas de que haya una población estable. Templo de Apolo para los griegos, estuvieron los romanos, estuvieron los árabes, pero nunca crearon una colonia estable. Creo que se encontró incluso unas antras de piedra fenicias, como rastro también que estuvieron por allí los fenicios. Y bueno, pues en la parte más occidental, la más cercana a Santa Paula, está situada la aldea fortificada, la llamada Partida Rural de Navatabarca, que desde su fundación está adscrita al Ayuntamiento de Alicante. Llegamos a la fundación, entraré de nuevo en el tema que ha comentado Chema, de que primeramente perteneció a Eche, como luego veremos en la jurisdicción previa de la isla. La fundación fue consecuencia directa de la llegada de un trito grupo, no de presos, sino de esclavos realmente, por los que el rey Carlos III pago el rescate, como luego veremos en un pequeño resumen histórico que voy a hacer antes de entrar directamente al tema. Pues siguiendo los planteamientos urbanísticos del siglo XVIII, se edificó una ciudad con forma maqueta perfecta y rodeada de murallas. A la ciudad se accede a través de las tres puertas, dos conocidas, la de San Rafael, lo de Levante, la de San Gabriel y un poniente, terminada de la trancada, que está orientada a Santa Paula, que es la edad a mis lote de la cantera. Esta disponía de un puente elevadizo, y hay unas placas que todavía se puede leer en una inscripción latina, donde recuerda que fue esa edificación hecha por Carlos III. Y luego la puerta de tierra, de Alicante o de San Miguel, que es la que da al primer puerto, al Port Bale, que hubo en la isla, que era la entrada principal de la isla en ese momento. Dentro de lo que es el núcleo, aparte de la iglesia, está la antigua casa del gobernador, de dos plantas, que ya lo veremos más adelante, que primero se utilizó como caballerizas, y que hoy está reconvertida en un hotel. Se considera que, íntegra y en buen estado, la zona murallada sería por su envergadura la primera de las fortalezas valencianas. Goza de magníficas vistas a la ciudad de Alicante, desde el cantilado bajo del puerto antiguo, del Port Bale, a Santa Pola, desde los parajes de la cantera y desde la zona donde está la coda de João Marín, una ruta que se adentra 100 metros hacia el interior, sumergida, con estas latitas, con estas alamitas, y que tiene su propia leyenda, que también la veremos. Llaman la atención por su monumentalidad la iglesia barroca, dedicada a San Pedro y San Pablo, que resalta sobre el perfil de la isla, junto a otros dos hitos que vemos en el horizonte, y el de la derecha, viéndolo desde Alicante, es la iglesia, el central sería la Torre de San José, y la izquierda, el hito del parque. Es la única isla habitada de la comunidad valenciana, es conjunto histórico-artístico de 1964, la primera reserva marina de España, desde 1986, y más recientemente declarada zona de especial protección para las aves por la Unión Europea. Centro de la buena gastronomía marinera, se lo sabemos todos, y sus aguas ricas en todo, y superprotegidas por el tema de la reserva, por eso además bañan una playa que es alarmada año tras año, con la bandera azul de la Unión Europea. Esto forma parte del texto del libro, me gusta leerlo porque de alguna manera introduce los contenidos que vamos a ver. Es isla de un Mediterráneo de lengua franca, de pilotos, de aventureros, de mercaderes, de marinos pescadores, almadrabas de atún, mitos, prodigio, mestizaje, y ejerce una poderosa fascinación en todo aquel que la conoce. Pasearemos durante estas jornadas, no solamente por su padre y sus parajes, que no son pocos, sino también por esas antiguas leyendas, esas historias, que le rodean algunas antiguas, sin embargo para muchos nuevas, por su lejana cercanía, y la poca documentación que nos ha llegado, que la verdad es que es difícil encontrar documentación nueva sobre Novatabarca. Veremos desfilar piratas, cartógrafos, reyes, marinos, militares, veremos naufragios, veremos las fiestas, las tradiciones, y todas ellas nos sorprenderán, nos delitarán, en este plazo de tierra único, de pertenece interical. Ahora me toca ir a poner el vídeo.